En este video te decimos cuando cambiar frenos de tambor. La mayoría de los vehículos modernos tienen frenos de disco, sin embargo, algunos vehículos utilizan frenos de tambor en el eje trasero. Los frenos traseros de tambor también funcionan como frenos de estacionamiento. El mecanismo del freno de estacionamiento está conectado a los frenos de tambor traseros mediante cables de freno de estacionamiento. ¿Cuánto duran los frenos de tambor? Los frenos de tambor son conocidos por su longevidad. En algunos vehículos, los frenos traseros de tambor pueden durar hasta 150.000 millas, aunque hay muchos factores que pueden hacer que los frenos se desgasten antes. ¿Cuándo hay que cambiar los frenos de tambor? Los fabricantes de coches no especifican los intervalos de sustitución, pero aconsejan inspeccionar los frenos regularmente y sustituirlos si es necesario. Normalmente, las inspecciones de los frenos se realizan cuando se hace la rotación de los neumáticos. Dado que los frenos de tambor están ocultos detrás de los tambores, estos tienen que ser retirados para la inspección. Los fabricantes de automóviles proporcionan especificaciones y directrices para los mecánicos sobre el proceso de inspección en el manual de servicio. La sustitución de los frenos de tambor suele implicar la sustitución de las zapatas y los tambores de freno, así como de la tornillería relacionada. Si otras piezas no superan la inspección, también habrá que sustituirlas. Por ejemplo, si el cilindro de la rueda tiene fugaz o no funciona correctamente, se sustituye al mismo tiempo. Como opción, los tambores pueden ser repasados, mecanizados, o reutilizados si pasan la inspección. El diámetro máximo, de descarte, suele estar estampado en el tambor. Sustituir los tambores es siempre una mejor opción, ya que el mecanizado hace que los tambores sean más delgados y más susceptibles de sobrecalentamiento. Si te gustó el video suscríbete.